España ha confiado en Sevilla para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española. Una decisión tomada por unanimidad del Comité Técnico y que ha aprobado el Gobierno Central en Consejo de Ministros esta misma mañana. Buenas tardes, ¿qué tal están? La mejor de las noticias para Sevilla, que se convierte así en el epicentro de la industria espacial a nivel mundial. En un día de más en el que el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha anunciado que Sevilla repite para la Navidad la campaña de ayudas municipales directas para impulsar las compras en el comercio local. Enseguida a los detalles, pero antes llega la Navidad a Sevilla, pero pasada por agua. El Ayuntamiento ha encendido hace escasas dos horas la iluminación navideña en la ciudad, un acto que ha llegado a Sevilla a la misma vez que la lluvia. Un total de 287 calles y plazas de la ciudad se han iluminado esta tarde en torno a un sinfín de actividades programadas. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la exposición de dulces de conventos de clausura del Archidiócesis de Sevilla en el Real Alcázar, uno de los eventos más tradicionales de esta época del año. Y en Deportes vemos lo que ha dado de sí una cita judicial clave para el Sevilla y escuchamos al expresidente José María del Nido. Como les anunciábamos, Sevilla está de enhorabuena. Ha sido la elegida para acoger la Agencia Espacial Española tras imponerse a otras 20 candidaturas de toda España. A corto plazo, este nuevo organismo generará 360 millones de euros y casi 6 millones de empleos en todo el país. En el edificio CREA, sede de esta agencia, ha estado en la mañana de este lunes la compañera Soraya Pérez. Así es, con mucho orgullo, satisfacción y responsabilidad, en palabras del alcalde Antonio Muñoz, se ha recibido esta noticia una candidatura que ha contado con el apoyo unánime del Comité Técnico y que el Consejo de Ministros ha aprobado en la mañana de este lunes, por lo que Sevilla se convierte en sede de la Agencia Espacial Española. Esta se trasladará a principios del próximo año al edificio del Centro de Recursos Empresariales CREA, ubicado en el barrio de San Jerónimo. Nos convertimos en el epicentro de un sector económico que puede mirar al futuro con tremendo optimismo, como es el sector espacial. Y nos convertimos en el epicentro español, por supuesto, pero también en una referencia europea y mundial. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española. Una decisión tomada por unanimidad del Comité Técnico y que ha aprobado el Gobierno Central en Consejo de Ministros esta misma mañana. Ha sido gracias a la colaboración del clúster empresarial, de las universidades, de las instituciones, de los sindicatos, de los empresarios, de las administraciones públicas. Quiero reconocer especialmente el aval de la Junta de Andalucía. El edificio CREA acogerá la sede de la Agencia Espacial Española, una oportunidad, además, para los más jóvenes. Sin lugar a dudas, la Agencia Espacial Española va a ser una gran oportunidad para muchísimas profesiones, para muchísimos universitarios, que puedan desarrollar su proyecto de vida en Sevilla, sobre todo en un sector industrial vinculado al espacio. Se prevé que en Andalucía, en 10 años, se multiplique por 6 la facturación de la industria específica del espacio, pasando de 50 millones a casi 300, y que el empleo se cuadriplique, pasando de los 400 empleos actuales a casi 1.600. La mejor noticia para Sevilla y para toda Andalucía. El culmén de meses de trabajo en los que las diferentes entidades y administraciones han trabajado codo con codo para que la ciudad se convierta en el epicentro mundial de la industria espacial. Sevilla cumplía desde el inicio todos los requisitos. Hasta 10 razones están recogidas en las bases de la candidatura, que explican por qué Sevilla es la mejor sede para la agencia. Entre ellas, el alcalde ha destacado la investigación, el talento y el estudio científico. El edificio crea como la sede que albergaría la agencia, la ubicación y la conexión de Sevilla con toda España y con el mundo, y los hoteles y demás espacios para albergar eventos de carácter internacional. Las universidades de Sevilla también juegan un papel fundamental en la candidatura. Entonces, nosotros a través de la transferencia del conocimiento, pues cooperamos y proyectamos sobre este tejido productivo, sobre este tejido empresarial, que también es un tejido cultural y también es un tejido de innovación. Y en mi opinión, Sevilla, la ciudad de Sevilla, cuenta con todo esto. Cuenta ahora mismo con dos grandes universidades que estamos aquí presentes, pero que tenemos más. Y que somos grandes en esa capacidad de generar conocimiento y también grandes en esa capacidad de transferir ese conocimiento. El comité director lo conforma también el Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial. Por lo tanto, los agentes y parques tecnológicos han sido fundamentales para la candidatura. Ahora sí, cambiamos de tema porque ha llegado el momento de dar la bienvenida a la Navidad en Sevilla. El Ayuntamiento ha encendido hace escasas dos horas la iluminación navideña en la ciudad. Un acto que ha llegado a Sevilla a la misma vez que la lluvia. Un total de 287 calles y plazas de la ciudad se han iluminado esta tarde en torno a un sinfín de actividades. Se abre así la programación navideña para los próximos días en Sevilla, donde la ciudad contará con más plazes y calles iluminadas que nunca. A partir de este lunes, las luces navideñas llegarán un año más a todos los distritos y contará con la novedad de dos árboles navideños que se situarán en Cerro Amate y Parque Flores del Distrito Norte, que se sumarán a los del Polígono Sur, la Puerta de Jerez, Santa Justa, la Avenida de Emilio Lemos, la Rotonda de Acceso a Torre Blanca, la Plaza de Cuba y la Glorieta de los Presos de los Merinales, así como los distribuidos por el Casco Antiguo. El programa de actividades navideñas ha comenzado esta tarde con un primer concierto navideño de la Banda Sinfónica Municipal y la voz de Marta Quintero y Laura Gallego. El 6 de diciembre, de 5 y media a 9 y media de la noche, tendrá lugar en el Arquillo del Ayuntamiento la actuación de coros de diferentes distritos. Por otro lado, el concierto en Sevilla es Navidad, el 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde, en el mismo escenario. Este espectáculo lo ponen en escena los artistas Enrique Casellas, Salisón, David Gutiérrez, Laura Marchena y Virginia Millado. Una representación de temática navideña donde los villancicos nos acercan la ilusión de la Navidad. Por último, habrá pasacalles de bandas de música los días 10 y 17 de diciembre, a partir de las 7 y media de la tarde, con la participación de diferentes agrupaciones musicales. Y en cuanto a sucesos, ha sido un fin de semana intenso. Un accidente con un herido leve y diferentes acciones de la Guardia Civil que han concluido con más de 50 detenidos. Un turismo impactó contra la plataforma elevadora de un camión averiado en la C30 el pasado viernes. La plataforma estaba averiada y bajada y el conductor del camión salió ileso. La parte superior del turismo quedó seccionada, pero por fortuna en el coche viajaba solamente el conductor, herido leve. La Guardia Civil se encarga de la investigación del suceso. El mismo cuerpo de seguridad que ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas asentada en Andalucía en el marco de la Operación Marlin. La banda se proveía de plantaciones de marihuana diseminadas por toda la geografía andaluza. Los 30 detenidos de nacionalidad ucraniana, alemana, española y marroquí camuflaban la sustancia en cajas de cartón, camuflando la droga como provisiones y ayuda humanitaria destinada a Ucrania. Por otro lado, una organización criminal dedicada al robo de grandes cantidades de cable de cobre, con más de 3 toneladas en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con 23 personas detenidas, 13 de las cuales han ingresado en prisión. Durante la misma se han realizado 16 registros en Sevilla capital, Guillena y Camas, donde se han encontrado 3,2 toneladas de cobre, más de 70.000 euros y joyas. Los investigadores han esclarecido hasta la fecha un total de 103 delitos de robo cometidos, por valor de 1.300.000 euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos. Sevilla está sufriendo una nueva oleada de robos de catalizadores de coches, bandas organizadas de delincuentes se están dedicando otra vez a sustraer estas piezas de los tubos de escape de los vehículos, muy cotizadas porque contienen en su interior metales cuyo precio se ha incrementado en los últimos años. En estas semanas se han registrado más de medio centenar de robos en el Aljarafe, en municipios como Bormujo, Camas o Palamares del Río, entre otros. También hay muchos delitos similares en Sevilla capital, con zonas como Sevilla Este entre las más afectadas. El pasado sábado la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla celebró la jornada Reajustándose a la Vida, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. La jornada ha sido organizada por la asociación COCEFEN, donde el presidente de esta fundación, Juan José Lara Ortiz, destacó la necesidad del trabajo de los municipios para la concienciación. De qué es la discapacidad, cómo se adquiere, sé que preocupen por prevenirla y vean la importancia de la accesibilidad universal. Y, por supuesto, animamos a todos los municipios a trabajar en su población y con su población más joven a través de este tipo de actividades para concienciarlo. ¿Y qué les parece poder gastar 50 euros en un comercio sevillano pagando solo 30? Esto va a ser posible para los casi 21.000 ciudadanos que soliciten el bono sevillano Soraya Pérez. Sí, se trata de la segunda edición de esta iniciativa novedosa, que consiste en unos bonos con un importe de 50 euros, que los sevillanos pueden adquirir por un importe de 30 euros para gastar en los comercios adheridos a la campaña en la ciudad. De esta forma, el Ayuntamiento aporta los 20 euros restantes, para lo cual se ha destinado una partida de 420.000 euros, que se repartirá entre los 20.966 bonos que saldrán a la venta el próximo 19 de diciembre a través de la web bonosevilla.es. Los negocios pueden adherirse a esta nueva edición desde este 5 de diciembre y en esta ocasión se unen los sectores de las agencias de viajes y la artesanía, junto a los comercios de moda, calzado, librerías y papelerías, bares o cafeterías, entre otros. La anterior edición del bono Sevilla ha tenido un impacto de 4,4 millones de euros en los 417 comercios adheridos. Por ello, el alcalde de la localidad, Antonio Muñoz, ha animado tanto a comerciantes como a vecinos a participar en esta nueva campaña de apoyo al comercio local. Y el nuevo Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Andalucía ha comenzado su fase de tramitación, según informado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras presidir la sesión plenaria de la Comisión de Protección Civil de Andalucía en Sevilla. El consejero ha destacado que el Plan Andaluz es el primero de España de esta naturaleza que se adapta al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil y que cumple con un triple objetivo. En primer lugar, mejorar la coordinación de los operativos y en ello destacar la nueva red de emergencias digital de Andalucía, que es otra iniciativa que recientemente hemos puesto en marcha. Se establece un nuevo sistema de respuesta ante las emergencias adecuado a las nuevas realidades, desde la pandemia en el caso del coronavirus, a las relacionadas con el mundo digital, desde 2011 aquí, imagínense lo que ha evolucionado las tecnologías. Y el tercer objetivo es el fomento de la participación de la ciudadanía. El plan también incluye los requisitos de homologación de planes, una ayuda importantísima para los municipios a la hora de abordar su planificación de emergencias. Sanz ha destacado que el nuevo plan se adapta a los retos del presente y el futuro. El último avance que hoy hemos podido analizar en este plenario de la Comisión de Protección Civil es el nuevo decreto y el borrador del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que ha iniciado su trámite de audiencia pública y que puede consultarse ya en el portal de transparencia de la Junta Andalucía. La nueva norma incluye el abordaje de otras emergencias, como el riesgo de maremotos o los accidentes en zonas como playa, y tiene en cuenta los bienes de interés mundial y cultural, así como la preservación de los parques y espacios protegidos. Cambiamos de tema porque el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la exposición de dulces de conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla, que ha sido en el Real Alcázar. Uno de los eventos más tradicionales de esta época del año. Sanz ha visitado hoy la muestra de dulces de conventos y ha animado a los sevillanos y sevillanas a asistir para apoyar económicamente las órdenes religiosas de la ciudad, que sobreviven gracias a la venta de dulces y al gran esfuerzo que día a día hacen las monjas. Con objeto primero de surtirnos de estos grandes dulces que hacen nuestras órdenes religiosas, nuestras monjitas en Sevilla, y segundo por apoyar, por apoyar lo mucho que hacen las órdenes religiosas, no solo por apoyar la vida contemplativa que llevan muchas de ellas, sino por apoyar la enorme labor que hacen de conservación del grandísimo patrimonio oculto que tiene la ciudad de Sevilla. Al hilo de ellos, Sanz ha recordado que en su proyecto Sevilla Oculta, pretende dar visibilidad a todo el patrimonio oculto que hay en los conventos de la ciudad. Para posibilitar su mantenimiento y su buen estado de conservación. Hoy el problema que tienen muchos de ellos es que son auténticos museos, pero se están cayendo. Yo creo que la ciudad de Sevilla está obligada también a colaborar en ese mantenimiento y que esa fundación, que ese proyecto Sevilla Oculta, puede ser un enorme apoyo y una buena solución para poner, para darle valor a todo ese patrimonio oculto de la ciudad de Sevilla. Y llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofadías de nuestra ciudad de la mano de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al Tiempo de Cofra Díaz en 101 Sevilla. Empezamos el mes de diciembre con un duro comunicado emitido por la Hermandad del Buen Fin el pasado sábado donde se encontraba en contra del nuevo orden del miércoles santo aprobado por el Consejo de Hermandades. En el documento firmado por el hermano mayor de la corporación, Juan Antonio Díaz Rico, se hace pública protesta de los hechos ocurridos en la última reunión de los hermanos mayores, antecedida por otras varias en las que se había llegado a un principio de acuerdo en cuanto a la alternativa que más favorecía al resto de hermandades. La cofradía de la calle de San Vicente manifiesta que, cuando llega el día de la votación, seis hermandades se apartan de aquel preacuerdo y se decantan por una solución diametralmente opuesta, poniendo de manifiesto la existencia de un contubernio entre ellas para situarse en los lugares deseados, consiguiendo así antiguos anhelos e ignorando los más elementales derechos e intereses de otras dos hermandades. Según el Buen Fin, de las 14 propuestas existentes, estas hermandades votan la que había obtenido peor puntuación, concretamente un 7,2, porque es la que solo a ellas beneficiaba sin tener que hacer ningún sacrificio, cargando así con todos los esfuerzos a la hermandad del Cristo de Burgos y a la del Buen Fin, refiriéndose a las cofradías de la sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo y Los Panaderos, que más adelante son acusadas de mantener una actitud egoísta, insolidaria y ausente de cualquier atisbo de caridad cristiana. Como ya ha sabido, la hermandad del Buen Fin se ha visto desplazada del cuarto al segundo lugar, adelantando su horario de salida de las 5 de la tarde a las 3 de la tarde y obligándoles a regresar a su templo por el barrio del Arenal, con una hora más de recorrido y sin pisar las calles de su feligresía. Las tres que votaron en contra fueron El Carmen, El Buen Fin y El Cristo de Burgos. El nuevo orden establecido es el siguiente, El Carmen, El Buen Fin, La Sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, Las Siete Palabras y El Cristo de Burgos. A juicio de la hermandad del Buen Fin, este acuerdo solo favorece a las hermandades que se han confabulado para repartirse todas las ventajas y cargar a otras dos con los sacrificios e inconvenientes de la jornada. Igual que lo hiciese la hermandad de las Siete Palabras, El Buen Fin se habría ofrecido a sacrificarse y regresar por el postigo siempre que lo hiciera a una hora que le permitiera pasar por su barrio a la vuelta, pero tampoco esto le ha sido concedido. El comunicado concluye dejando de manifiesto que se ha roto la confraternidad que existía entre las hermandades del Miércoles Santo, que va a ser muy difícil recuperar, y todo ello por el egoísmo y la insolidaridad de algunas perfectamente identificadas. La Cofradía de San Antonio concluye lamentando profundamente la situación y a la que la hermandad se encuentra absolutamente ajena. La Cofradía de San Antonio lamenta profundamente esta situación y pide que sea solucionada en la mayor brevedad posible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101. Esta mañana ha tenido lugar una cita clave en los juzgados para el futuro del Sevilla FC. Se han visto las caras la parte del presidente Pepe Castro, al que ahí ven con rostro serio a su llegada bajo la lluvia y que estaba acompañado del vicepresidente del Nido Carrasco y la parte de José María del Nido Benavente, el expresidente del Sevilla que pretende recuperar el poder de sus acciones tener la posibilidad de votar con ellas en la próxima Junta de Accionistas a finales de diciembre para así optar a recuperar la presidencia del conjunto de Nervión. La resolución tendrá lugar la semana que viene. El actual máximo mandatario sevillista se marchaba sin hacer declaraciones, pero el aspirante sí que se pronunciaba a la salida de los juzgados y ojo a sus palabras. Mi sensación es que si antes de venir aquí creía que el Sevilla necesitaba un cambio, ahora creo que necesito una revolución. Y nosotros queremos ser extremadamente respetuosos con lo que el juzgado decida. Lo que decida lo cumpliremos, que es lo que venimos haciendo hasta la actualidad. ¿Hay algún plazo para saber en la vista cuando se va a saber? Una semana, diez días, calculo yo, calculo yo, pero no hay plazo ninguno. El equipo por su parte se ha entrenado sin novedades en la ciudad deportiva, preparando el partido del próximo miércoles ante el Mónaco, la primera prueba en este paro. El Real Betis volverá mañana a los entrenamientos con Manuel Pellegrini y con Rubén Cusillas, su segundo, que fíjense cómo habla del sentimiento bético y de su afición. La gente, el día que salimos a festejar el plantel ahí, había, no sé, 300.000 personas en la calle, una cosa única. La verdad que es como una religión el Betis ahí en Sevilla. Así que veo que en todos lados, porque es verdad también que lo que es lindo es que en todos los lugares que vamos nosotros hay véticos. Vamos a Bulgaria y hay véticos, vamos a Finlandia y hay véticos, es decir, están por todos lados. Vamos ahora con la selección española que mañana afronta los octavos de final del Mundial ante Marruecos. Empieza el Caro Cruz y ha hablado el seleccionador Luis Enrique Martínez en la previa del partido. Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar, y voy a intentar, de ir desmitificando topicazos, en mi opinión, y como hay preguntas yo te doy mi opinión, de esto de que, ¿cuál era lo primero que has dicho? Después del partido de Alemania, ¿qué dijiste? Primero no creo que lo hayan dicho y si lo han dicho están equivocados, oficio, sí, oficio del de albañil y el de carpintero. Esos son topicazos del mundo del fútbol, que están ahí coletillas, como cuando un equipo pierde el tema físico, en cambio cuando ganas tres días antes no hay ningún tema físico. Lo siento, no comparto para nada ese análisis, lo haga el que lo haga, en mi opinión, puedo estar equivocado. Y lo único que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera que tiene que competir, la manera de afrontar los partidos, eso para mí es innegociable y es una cosa que nos caracteriza para lo bueno y para lo malo. Este fin de semana hemos tenido jornada de fútbol femenino para nuestros equipos, con debacle del Betis Féminas y un punto de oro para el Sevilla Fútbol Club. La duodécima jornada de la Liga F no trajo ninguna victoria para nuestros equipos. El Real Betis Féminas cayó estrepitosamente en casa ante el Levante por 0-7. Las verdiblancas pudieron adelantarse con este disparo al larguero de Baballide, pero a partir de ahí vino el ciclón levantinista. Alba Redondo hizo los dos primeros a la media hora. Y Mayra dejó casi finiquitado el choque en el descuento de la primera parte. En el segundo acto se consumó el desastre por mediación de Redondo, que firmó su hat-trick. Y de Julia Aguado, que ejecutó un triplete en los últimos 10 minutos de juego certificando el varapalo bético. Por su parte, las sensaciones del Sevilla fueron algo más positivas, aunque las de Nervión tampoco lograron la victoria. Después de que el Granadilla Tenerife se adelantara con goles de Blom y de Andrea Marrero, las de Cristian Toro tiraron de casta para primero a través de Martín Prieto. Y de Inma Gavarro después, cuando el partido agonizaba, sacar un punto que sabe a gloria después de dos derrotas consecutivas. Sulastres detuvo un penalti en el último suspiro para añadirle más épica y mejores sensaciones al empate final. Y nos marchamos con la victoria del Betis baloncesto frente al Cobirán Granada en la prórroga por 66-76. Un triunfo vital para los de Luis Casimiro que les permite abandonar la última plaza. Bertans, Evans y Gil en la prórroga fueron decisivos para lograr el segundo triunfo de la temporada. Tiempo totalmente otoñal para este martes 6 de diciembre con probabilidad de lluvia del 55% en las primeras horas del día que dará lugar a un tiempo algo más apacible, aunque con cielos encapotados durante toda la jornada. Las temperaturas se situarán entre los 11 y los 20 grados acompañados de vientos flojos y ligeras brumas en algunos puntos de la provincia al caer la noche. Para el miércoles 7 se presenta una jornada de nuevo donde la lluvia estará presente prácticamente desde primera hora de la mañana hasta el final del día intensificándose por la tarde con un 100% de probabilidad de precipitación en toda la provincia. Las temperaturas se mantendrán sin cambios entre los 11 y los 19 grados y los vientos flojos de componente este. Y hoy nos despedimos con las palabras de la poeta sevillana Rosa Díaz. Las pronunció durante la celebración del Día de la Bandera. La poeta destacó el 4 de diciembre como el impulso más importante y pasional que se ha vivido en Andalucía. Y con sus palabras dedicadas a Andalucía, nos vamos. El miércoles volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de nuestra ciudad en 101TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche. Yo salí ese día sola, bueno, sola con mi marido. Era un día importantísimo. Salimos solos con una bandera. No íbamos refugiados en ninguna sigla política. Tampoco yo iba refugiada en ningún grupo poético. No íbamos solamente, solamente íbamos los dos cogiendo una bandera que en este caso, yo como no sé coser a máquina, nunca he sabido, la cosió mi madre. Pues digo que como testigo presencial de ese 4 de diciembre. No íbamos a la página de 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 la página de